Bienvenidos esta tarde a la lectura de un cuasi-poema que escribí durante la semana. Aquí voy. Hoy abrazo dulcemente la calma que respiro. Inhalo al sol, bebo café y suelto el aire en un suspiro. Fresca mañana, las aves cantan, la vida aquí lleva otro ritmo. Miro hacia atrás, honro el camino, todo mi entorno ha dado un giro. Estando en el trópico hay días de todo tipo. Sol, viento, sereno frío, hasta la lluvia cae distinto. Toma su tiempo, despacio y lento, cinco minutos o días seguidos. Mientras me inspiro, noto que el cielo junto conmigo yace tranquilo. Por varios días he trabajado en este poema, sin lograr que rimen todas mis ideas. He tenido que dejar fuera algunas de ellas, pero me resisto. Y aunque ahora nada combine, pondré mi sentir en tierra firme. En las noches veo la luna. Casi siempre cae sereno. Al día siguiente, la dermis de las plantas lo llevan puesto. Como un ligero velo que las hidrata y mantiene frescas. A veces siento respirar con las mismas plantas. La vida me ha regalado una nueva mirada. Si no hubiera estado fuera tanto tiempo, quizá no hubiera podido valorar lo que hoy tanto aprecio. Disfruto las calles, la comida, tener cerca a la familia. Admiro la vegetación que por el clima alcanza a llegar a su etapa adulta. En el patio de la casa hay una palma cocotera. Un árbol de aguacate oloroso, ese que consumen con todo y cáscara. Aparte sus hojas dan alivio estomacal. También hay un aranjo que lleva enfermo un rato. De su tallo un hongo se estaba apoderando. Albi y yo estamos tratando de curarlo. Respeto y honro a los previos inquilinos. Árboles, insectos, somos buenos amigos. Se acaba la hoja pero mis letras siguen. Rituales nuevos voy adquiriendo. Una nueva versión de mi ser está floreciendo. Hago infusiones y decocciones de varias plantas. Sacate limón, toronjil albaca, hierbabuena, té blanco, semilla de aguacate, hoja de aguacate. Y estoy segura que con el tiempo la lista irá creciendo. Claro que extraño a mis amistades. Espero pronto puedan visitarme. Un poco loca me estoy volviendo. Ahora platico con los animales. El sol se cuela por todas partes. El dormitorio, la oficina, el baño, cuarto de yoga y la cocina. Las calles son bastante tranquilas. Cerca de casa tenemos todo lo que necesitamos. Cuando camino con mi bolsa del mandado, recuerdo a mi abuela y me reflejo en ella. Me pregunto si así como yo disfruto, ella también lo hacía. Hasta aquí con mis ideas. Por fin han salido de mi cabeza. Tal vez escribir un poema no vuelva a intentar. Parece que lo mío no es rimar. Veremos qué pasa. Ahora la vida a continuar.